Mirad Tiro a luz Swing Swing NOOO GG Team Banco, no me cure Te están rechazando Te están rechazando los juegos que querías comprar, Señoras Sí, tenías rechazada Esto tiene mucha plata con este juego Compré un skin y podés jugar tranquilo Bueno, me salió reconectado, nada que ver ¿Cómo se jugaba esto? ¿Te mueves con la W-A-S-A? No sé Chabal cordel, vamos Te he ganado ¿Te sigo? Soy como una mascota Tienes un medio y ya ganamos No quería paco a la look pero no quería que se va a Jury Vito a mi Pokémon, mira yo te elijo La agarra convulsion DEMACLEA No hubo el naro, boludo Ahí te llego el dosito de coca-cola Mira, 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 se va a irte! Mira, guachi, mira! No, mira, 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 mira! No, mira, mira, mira! No, mira, mira, mira! Ah, todavía me acuerdo! Oh, man! Perros! Mirad! Tiro luz! Swing! Swing! No! 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 Swing! Manco, no me cure! Yo jugué bien! Me muero! Ah, fui! Yo jugué bien, así que es imposible que haya fallado! No! Soy yo, soy usted! El problema es el team man! Es porque estoy grabando, se me bajan los FPS! Es que el PS! Jajaja! Es que el PS! Es que el PS! Es que el PS! Es que el PS! No se sabe como juego con tengo 200 PS! Esta, pero! Puedo hasta ver cuando me gastan ustedes, yo las partidas que me mando! No juegues en Valid! Jajajaja! Jajaja! Jajaja! Jajajaja! Jajaja! Jajaja! Deja de bailar el yo es gordo Ahí esta porra No toco el piso Y el otro le morre a la nalga Como que se la murió a la oleada ¡Aaah! ¡Estrégame! ¿Quién tiene manachi? ¿Soy un peluche apachurranme? ¿La buena? Ya la tengo Bueno, hay tres Ah Ahí viene el efecto Jajajaja A ver, a ver... ¡Ah hija de... Tu vieja! ¡Ay no, no, otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Me han tirado, me han tirado, me han tirado, me han tirado! Pégale, pégale Ahora sí, vení forma ¿Y cuando me dan los super gatos? Me hay que explique eso Tengo que cargar la barra de... De Jauria aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Uy la re puta madre Yo la tengo de hija la a la C Juan y bola A BASTE LA OSO DE COCA-COLA boludo Y AHI FUE EL OSO a ver chabro Lo violaron Es sencillo Ay oooooay se me toca que hay bolita de mierda ¿Qué era esa cosa? Parece ser amorfoseado Ya fui Se equivoqué Con este se... La llevaba Ah, corre Le íbamos bien y ya pasamos a perder Yo la tengo de hija A la C Juani Teníamos que empezar a morir Porque si no, no teníamos ítem Si jugaran bien Se le sacaran el pan dulce Por esta piu, 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 piu Uy, hija de perra La atrapé, mira que pro Ahí no la mataron Viste ese escudo El challenger ¿Sabes para qué sirve la bola de nieve? Si le toca un minion o un enemigo Te puede teletransportar Por así decirlo, su ubicación Tranquilo Cristiano, flamia de pudo ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Esa que terminó De las pros No se mocimos ninguna de... ¡Ah! ¡Me cocoro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Es lo p*** que lo p***o lejos! La canción de Digimon 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 La canción de Digimon